Luego de la denuncia lanzada por Gladys Tejeda, son varios los deportistas cuya instrucción se encontraría en peligro. Se ha retirado el entrenador Pedro Kim. A continuación, sus declaraciones. Por culpa de una persona, no vamos a fracasar todos. Son las palabras de los destacados atletas en respuesta de la denuncia de la compañera Gladys Tejeda de denunciar al profesor de entrenamiento Pedro Kim. Miguel Malki, Constantino León y Julia Rivera López mostraron su indignación por parte de su compañera atleta y a ojos cerrados dan su respaldo al profesor Pedro Kim, que hasta ahora los ha llevado a las Olimpiadas 2012. Más bien yo diría, Gladys Tejeda venía cometiendo mucha indisciplina desde meses atrás, antes de viajar a Londres. Y desde ahí comienza el problema, ¿no? Apartarse del grupo y como cualquier entrenador, siempre él estaba pendiente porque tenía que entrenar y estar bien. Y sin embargo Gladys no estaba entrenando en el grupo y no hacía caso el entrenador. Y como conocedor del tema, yo sabía que Gladys no iba a mejorar su marca porque tenía que afocarse a entrenar hasta faltando dos días, ¿no? Un atleta olímpico tiene que llegar faltando dos a tres días a correr allá. Ella se fue a portar la bandera olímpica y todo, este, faltando diez días. Yo probablemente pienso que esos días no he estado entrenando y por eso es el resultado, ¿no? Yo de verdad pienso que tienen que limar asperezas entre los dos y esto no hubiese llegado hasta estas esferas tan altas. Creo que eso lo hubieran discutido, conversado ahí con la Comisión de Ética y Justicia del Deporte, de la IPD, y no llegar hasta tanto como se llegó hasta ahora, ¿no? Por otro lado, se cree que Gladys Tejeda, la denuncia que hizo la atleta del supuesto maltrato por parte de su profesor, tendría fines políticos. Asimismo, Pedro Kim también respondió a Gladys Tejeda refiriéndole a que es una persona narcisista.